Que tal, que tal mi raza, aquí estamos jugando de 10 dólares por tiro aquí con JK Jackpacks Y vamos a ver, empecé con 300 dólares, vamos a ver que le podemos sacar, no me ha dado los juegos Vamos a ver a ver que podemos ganar con 10 dólares el tiro 100 dólares nomás le vamos a jugar, vamos ahí Vamos ahí Wow, tiros de 10 dólares Vamos ahí Wow, no nos quiere dar Bueno, al parecer esta máquina no quiere Vamos a ponerle pausa y nos vamos a mover a otra Bueno, vamos a seguirle jugando en esta de 450 el talón, a ver que pasa O ganamos o perdemos, así es aquí con JKp Vamos ahí Le tiré unos tiros de 10, 200 y algo de dólares y no nos pagó nada Vamos ahí Come on baby, tienes que dar los juegos No quiere soltar dinero, la maquinita Miren nomás, están durisísimas mi raza No sé que tienen estas máquinas que no quieren soltar nada Fuera para que ya hubiera pagado un juego, aunque sea Nada Lo voy a poner en pausa, regresamos con ustedes Qué tal, qué tal, qué tal, aquí estamos en mi raza, regresamos aquí en los videos Pues la agarramos en 10 dólares Vamos a ver si recuperamos los mil dólares que le metimos a esta máquina Y pues vamos ahí Esperamos que nos ponga algo bueno para recuperar el dinero que nos quitó Vamos ahí Vamos a ver si recuperamos el dinero que nos quitó No nos está dando nada No nos está dando nada Vamos a ver si recuperamos el dinero que nos quitó No puedo creerlo mi gente Vamos a ver cuánto nos paga Ni modo, así pasa mi gente Vamos ahí Vamos ahí Come on Moneda, moneda, que nos dé moneda 20 dólares No hombre Estas máquinas no se están dando ni para los chicles Vamos a Mini por dos Wow, bueno ahí nos pagó algo Vamos a ver cuánto nos pagó mi gente Son 200 y algo Creo Estaba jugando el máximo de 10 dólares el tiro Son 200 en el Mini Vamos a ver cuánto nos pagó por aquí Así se recupera, se pierde, se gana mi casa Aquí con JJK Jackbox El puro Mini nos dio 200 dólares Nos cayó dos veces por dos Más lo que está aquí abajo Creo que son 200, son como 415 dólares Creo 415 mi raza Bueno, recuperamos Vamos a darle otro galoncito Tres galoncitos más Uno nunca sabe Vamos ahí Otro más Otro más, otro más, otro más Casi nos cae Casi nos cae Uno más Y pues vamos a cambiar la denominación A la de dos centavos Jugando 450 por tiro Vamos ahí A ver si ahí nos paga algo Le metimos muchísimo Para poder ganar esto Come on baby Tenemos que calentar la máquina Ya la calentamos con mil Vamos a ver si ahora si nos paga algo Wow, se quedó Ahí we go Le agarramos en 450 mi raza A ver si recuperamos lo que le metimos Esperamos que nos llevemos una gran sorpresa Aquí en el llamado Razón Casino Y vamos ahí Vamos ahí Que nos caiga el Major ¿Verdad? Major, 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 Major Mega Manchor, Mega Manchor, Mega Manchor, Mega Manchor, Mega Head, Mega Head, Mega Head, Mega Head Eso Nos cayó la mejor future mi raza Mega Head Esa es la mejor que hay Vamos a ver si nos paga algo Tenemos que recuperar los mil Para seguir grabando para todos ustedes Y vamos ahí A ver que Nos cayó el Mega Future No sé No es muy buena que digamos Oh wow Se nos llenó Wow 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 A ver si nos paga algo Ahí cayeron dos rojas Vamos a ver si nos paga algo Vamos a ver si nos paga algo bueno Vamos a ver si nos paga algo bueno Vamos a ver si nos paga algo bueno Esto si es desagradable Desagradable Solamente ocupamos uno Para que nos caigan los bucemen de ahí de arriba No importa Si esa es la buena Dale Coyotito Sopla sangre Coyotito Come on Sopla sangre Vamos a ver Que sople sangrita Porque es el que tiene rojo Miren el de arriba El grande Moneda, moneda, moneda Moneda Come on Sangrita Queremos sangrita Come on Come on Come on Nos dio el mini por dos otra vez Bueno Son como 40 dólares Mi raza No como No sé cuánto La verdad Ahorita vamos a ver A ver cuánto nos pago 85 dólares Bueno No estuvo tan mal Vamos a darle otro Pletón Uno nunca sabe Si vuelven a caer Vamos a ir Otro más Otro más Otro más Uno más Tomas eso Ahí nos cayeron de nuevo Por eso siempre Siempre Mi raza Todo el tiempo Trato de Trato de Seguirle apretando Unos cuantos Cuantos tiros Y pues así es Aquí con JDK Jackpass No olvides suscribirte a mi canal Dale like Compartir Así es como se graban los videos Aquí con JDK Y vamos Vamos con todo Vamos allá Eso Ahora si viene el buen Ahora si viene el mero buen Para todos ustedes Vamos allá El Coyotito Nomás anda sumando Acá Miren Los ojos Como le bailan Le bailan los ojitos Vaya arriba Ahí está Cayeron tres más Buenísimo Ya si te cae un oro De aquí en adelante Brinca un oro Para otro lado Vamos ahí Híjole Come on baby Eso Ahí cayó un oro Si nos vuelve a repetir el oro Nos da otra vez Wow No mal Tres más Tres más Tres más Tres más Wow Nos dio nomás uno Otra vez Están muy apretadas las máquinas Muy apretadas Muy apretadas Pero vamos a ver Que sorpresa nos tiene este Coyotito Nos puede dar una sorpresa De repente Aquí con JDK Así es Vamos allá Wow Están buenos Los números No son tan malos Come on baby Eso Cayó El mini 20 dolaritos Buenísimo Este es el bueno Y así se gana Con JDK Come on Moneda Y Eso Mini por dos Bueno 60 dólares Bueno 123 dólares 123 dólares Vamos allá Son buenos Acuérdense Siempre De darle Unos Dos Tres Apretoncitos Más Vamos allá Porque uno Nunca sabe Otro más Otro más Vamos allá Eso Ahí nos pagó 9 dolaritos Come on No nos ha dado los juegos Andamos buscando los juegos Y no nos ha dado El último galón Y lo vamos a cambiar De denominación Bueno Ahí es todo Ahora vamos a la de un centavo Que no lo he jugado Y lo vamos a jugar El máximo Vamos a ver ahí No es el máximo Son 3.75 Perdón Vamos allá A ver si aquí nos paga algo 11 dolaritos Buenísimo A ver si aquí nos caen los juegos Vamos allá Esto Ahí nos cayeron los juegos Mi raza Buenísimo Buenísimo Y no olviden dejar su like Mi raza Compartir los videos Y suscribirse a mi canal Vamos allá Vamos allá Gran 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 Ya nos pasó el gran Pero el mayor 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 Mega Fischer otra vez. Bueno, está bien, está bien. Nos dio el Mega Fischer. Vamos a ver, mi gente. A ver cuál nos da ahora. Vamos a ver. Que se llene toda la pantalla, ¿verdad? Todita, todita la pantalla. Y vamos avanzando. Ahí está. Estuvo bueno. Tenemos la oportunidad de que se llene aquí, que se llene aquí. No nos vayas a dejar en vergüenza, maquinita. Páganos. Wow, se están pasando todos. Eso, otra, otra. Eso, ahí nos cayó. Buenísimo, buenísimo. Otra más. Eso, una más, una más. ¡Ey, se nos pasó! Vamos, baby. Bueno, ahí cayeron dos más. Come on, baby. Sí, nos cayó un oro otra vez. Bueno, algo es algo. Ya casi, casi ya la llevamos para arriba. Ya vamos a recuperar nuestro dinero, miren. Lo que habíamos perdido. Llegando a mil, no retiramos de esta máquina. Va a seguir grabando para todos ustedes. Vamos. Eso, buenísimo, buenísimo. Bueno, números salieron, eh. 65 dólares ahí. Ahí va. Gran. Miner. Oh my God, son 50. Bueno, nos dio 115 dólares. Pensé que lo tenía en otra denominación, pero son buenos. 115 dólares son buenos, buenísimos. Así es como se recupera. Yo ya que en estas máquinas, miren, mi raza. Con el Coyote. Oh, oh, oh. Ahí está. Buenísimo, buenísimo. Bueno, 115 dólares más. Y pues ahí la llevamos recuperando un poquito de las pérdidas. Vamos ahí. Andamos buscando el jackpot, pero está difícil ganarse el jackpot ahorita. Vamos a darle otro apretoncito. Ustedes saben, siempre unos dos o tres apretones para ver si nos regresa otro juego. Andale, miren, faltó una. Porque uno nunca sabe si te va a dar otro juego. Bueno, vamos a darle unos tiros de 750. Unos cuantos nomás, a ver si nos quieren caer los juegos ahí. Vamos ahí. Otro más. Come on, baby. Aquí no quiere pagar nada, ya nos quitó el de 100. Otro más. Wow. Come on, baby. Es el máximo. En las denominaciones más bajas. Vamos ahí. Otro más. Oh, se nos pasaron. Ahí estaban los dos, miren. Wow. Miren, nos tapó ahí. Come on. Otra, otra, otra. Y no cayó. Aquel que no arriesga no gana, mi raza. Vamos ahí. Otro tiro más. Y otro más. Eso. Y nos tapó otra vez a este, miren. Aquí está más difícil, eh. Vamos ahí. Tres, tres, tres. Come on, come on. Vamos ahí. Eso. Ahí nos pagó algo. Agarramos todos los cochinitos. Nos pagó 50 laditos. Buenísimos. Vamos ahí. Eso. Esas son buenas. Miren, esas jugadas son buenas. Miren. Todas las agarramos completitas, mi raza. Ahí recuperamos lo que ya nos había quitado, miren. Esas jugadas son las que me gustan a mí. Son las jugadas de J.J.K. Jackpass, como siempre, para todos ustedes. Esas jugadas, miren nomás. Nos regresó lo que nos había quitado. 180 dólares. Buenísimo. Vamos ahí. Queremos los juegos, chiquita. Otro más. Vamos ahí. Queremos casquitos o los juegos gratis. Vamos ahí. O los cerruchos. Para irme de carpintero. Ahora me voy a ir de carpintero. El J.J.K. se va a hacer carpintero si le caen los cerruchos. Vamos ahí. Esos. Estos ocupamos, miren. Esos. Vamos ahí. Come on, cerruchitos. Vamos ahí. Otro más. Esos cerruchos. Cerruchos, cerruchos. Cerruchos. Ahí paga 2 dólares. Vamos ahí. 7. 50 el jalón. Vamos ahí. Ya no quiere soltar los cerruchitos. Eso. Otro más, otro más. Hija de la. Casi la agarramos. Nomás me emocionó. Pensé que ya iban a caer. Otro más. Eso. Ahí la agarramos otra vez. 18 dolaritos. Vamos ahí. Come on, J.J.K. Vamos a recuperar ese dinero. Vamos ahí. Wow. Aquí se nos pasó, miren. Wow. Vamos ahí. Dos más, dos más, dos más. Oh. No nos lo quiso dar. Vamos ahí. Come on, baby. No me dejes en vergüenza. Ya nos quitó lo que nos dio. Otra vez. Wow. Bueno, mi raza. Vamos a darle otros dos, tres apretones. Y pues, ah, ándale. Así la agarramos. Nos vamos a mover de máquina a otra en este momento. Porque ya no quiso dar los juegos. Ya no quiso dar nada. Ya le jugué todas las denominaciones. Esta nomás no la había jugado. No quiere soltar los juegos ya. Vamos ahí. Cuatro dolaritos. No nos los quiere dar ya. Ahí pagó algo. Veintidós dolaritos. Vamos ahí. Ahí pagó algo. Veinticuatro dolaritos. Vamos ahí. Dos más, dos más. Pagó otra vez. Quince dolaritos. Vamos ahí. Come on, baby. No nos dejes en vergüenza en delante de todo mi público. Danos algo bueno. Come on. Hasta los cuatrocientos. Le van a parar, mi raza. Nos paguen, no nos paguen. Hasta ahí. Ok, mi gente. Los dejo con este video. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal. Denle like, compartir. Estuvo bueno. Estuvo suave. Y pues, nos vemos hasta la siguiente. Cuídense. Hasta la próxima. Cuídense.